Previo al acto de clausura de las décimo primeras jornadas deportivas provinciales especiales del sistema red de discapacidad de SIRERIS, conversamos con su presidente doctor Juan Pablo Vélez, quien destacó alegría e inclusión durante los 10 días de las jornadas. Las jornadas deportivas del SIRERIS 2012 nos resultó una situación bastante agradable, en el que nosotros podemos indicar que todas las personas o niños jóvenes con una discapacidad lo disfrutaron de diferente manera. Ellos fueron partícipes de una felicidad que congeniaron con el resto de personas, en el cual nosotros fuimos testigos de que ellos fueron parte importante de la sociedad. Entonces vimos una inclusión y de parte de eso vimos que el resto de personas que no tienen discapacidad se incluían para conocer un poco más sobre el tema de discapacidades. Natación, atletismo, ciclismo, fútbol, básquet, fueron parte de las disciplinas en las que participaron niñas, niños y jóvenes deportistas. Algunos participaron en dos y más de dos disciplinas. Este esfuerzo ha sido monitoreado por un equipo técnico de olimpiadas especiales, quienes han realizado un trabajo preselectivo, previo a uno selectivo previsto para junio, buscando su participación en las Olimpiadas Especiales Nacionales. Bueno, los resultados de las jornadas de aquí del SIRERIS de este momento han sido un preámbulo para todo lo que va a ser el preselectivo de Olimpiadas Especiales Nacionales. Vamos a tener un selectivo el 9 y el 16 de junio. Entrarían a formar parte de todo lo que es discapacidad intelectual y estaríamos contando con el selectivo, lo que le digo, el 9 y el 16 de junio y en octubre tendríamos los Juegos Nacionales en la ciudad de Machala. Bailes y cheerleaders animaron el evento de clausura. Las jornadas, además de llenarles de alegría y posibilitar espacios de inclusión, han influido sin duda positivamente en la salud de los deportistas, quienes por su esfuerzo y disciplina reciben trofeos y medallas. Todos los niños ya recibieron en alguna parte de los días que ya se les entregaron las medallas a cada uno de ellos. Entonces hoy día también van a ser reconocidos las personas de lo que es campeonato de futbolito, de baloncesto y a los dos mejores deportistas de las jornadas. María Isabel Peña, Telediario.